Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias porque sin vosotros nunca lo hubiera conseguido. Yo llegué aquí con un cachorro de seis meses, además muy nervioso, en casa lo mordía todo, y de hecho tuve que pedirle a Miguel, el director de este centro de la manada, que me ayudara en varias ocasiones porque me tiraba al suelo. Y tengo que dar gracias a él en primer lugar y a vosotros porque el cambio ha sido muy grande. Él obedece, en casa está tranquilo y entonces ya se puede pasear con él tranquilamente. Muchísimas gracias a vosotros.